El Ministro de Defensa, Javier García, visitó este miércoles el Departamento de Colonia. Concretamente estuvo aquí en la zona de Carmelo, visitando algunos puestos de control fronterizo, en el kilómetro 270 de la Ruta 21 entre Carmelo y Nueva Palmira. Bueno, estuvo el Ministro compartiendo algunos controles, tanto de vehículos como de cargas, donde los efectivos del Ejército solicitaban allí la documentación, tanto de las personas como de los vehículos. Hola, buenos días. Estamos en el Ejército Nacional, estamos en un puesto de control de ruta. Usted sabe que estuvimos dos años donde las fuerzas estuvieron dedicadas al combate a la pandemia, a ayudar en controles sanitarios, aquí estuvimos mismo hace un año atrás, controles sanitarios, migratorios, en toda la parte de sanitización de vehículos. Estamos ayudando en lo más importante que tenía el país, que era combatir la pandemia para cuidar la salud. Bueno, salimos de la emergencia sanitaria y ahora cambió la misión de las fuerzas en los puestos de control. Ahora es seguridad, que es el motivo original de la ley, ¿no? Entonces, aquí en esta zona de Colonia, del litoral, ahora aquí en Carmelo, pero vale para todo el litoral, se empezó a trabajar, ya hay una coordinación muy fuerte, y eso yo creo que es algo a destacar, una coordinación muy fuerte con todos los organismos del Estado que trabajan en ese sentido, no solo dentro del Ministerio de Defensa, es decir, Prefectura, Fuerza Aérea, Ejército, sino también con el Ministerio del Interior, con la Intendencia Departamental, con la Aduana, con el Ministerio de Ganadería, es decir, con diferentes organismos que hacen a dar más seguridad, y ya se han hecho operativos aquí en la zona donde se empieza a ver ese trabajo en conjunto. Creo que la presencia de las fuerzas en esta tarea de seguridad refuerza claramente la protección al ciudadano. Desde Carmelo, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.